Buenos días a todos y torres. Vamos a empezar con las sesiones de hoy para no quitarle más tiempo a Camino. Camino es profesora de aquí en Galicia, del colegio... ¿Viste en espera? Viste en espera. Exacto. Y bueno, nos viene a contar también la experiencia del colegio y además es finalista del premio de la banda del año pasado, del 2017, y bueno, seguramente la experiencia que nos va a contar es inspiradora también para poder llegar prácticas con experiencias similares a nuestros colegios. Y bueno, le damos la memoria a Camino y le damos un placer por estar aquí con cualquier sospechoso. Gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí y, bueno, en un momento, pues compartir nuestra experiencia con todos vosotros y vosotras. Bueno, pues yo soy maestra de educación primaria. Como veis, no soy muy jovencita. No soy. Vale. Sí, sí. Lo que quería decir es que a veces se asocian tecnologías con gente pobre y no tiene por qué ser así. Yo nunca en mi vida, había hasta hace, pues, nueve años, pues, visto que existía otro mundo, que había otro mundo diferente al del libro de texto, al del papel, y ahora, pues, considero que, bueno, que no es que sea competente en muchas disciplinas, pero lo que sí, no le tengo miedo a las tecnologías. Y yo creo que eso es lo más importante hoy en día para el profesorado, para enfrentarse a ellos, a ellas. Bueno, digo enfrentarse, pero no lo he dicho bien, para trabajar con ellas, para que nos sirvan para empoderarnos, para que nos sirvan para adaptarnos a las necesidades de nuestro alumnado y también de la sociedad. Necesitamos cambiar la sociedad, necesitamos que las nuevas generaciones tengan recursos, no solamente para progresar formativamente, sino para ser críticos y para saber usar los recursos que la sociedad les brinda para construir, pues, nuevos procesos sociales, para que sean capaces de cuestionar, de reflexionar y de empoderarse, de ser críticos. Entonces, aquí las tecnologías nos van a ayudar a que vean el mundo de otra manera, que sepan que forman parte de él, que pueden interactuar con la sociedad y que pueden, sobre todo, yo les digo, ser personas y ser capaces de aprovechar todo lo que tienen para construir un mañana mejor. La experiencia de nuestro centro. Nosotros somos un centro muy pequeñito, estamos situados aquí en la provincia de La Coruña. Es un municipio monfero que tiene 2.000 habitantes. En el colegio se escolarizan 147 alumnos de las tres etapas educativas, infantil, primaria y secundaria. ¿Qué características tenemos? Pues, bueno, tenemos, sobre todo, las señas de identidad del rural gallego. Tenemos un invierno demográfico que hace que la evolución demográfica esté estancada. Tenemos personas de bastante edad. Las nuevas generaciones no tienden a quedarse en el rural, se van a otras villas. Y esto supone una pérdida coercional, supone una disminución de las dinámicas sociales y culturales. Y supone también que tengamos muchísimos menos servicios. Servicios sociales, servicios culturales. Por ejemplo, algo que les sorprende, que yo suelo llevar al alumnado, es a la universidad. Y se sorprende, dicen, Dios mío, estoy aquí. Un niño o una niña que vive en Lugo, en La Coruña, pasa por delante de ella un montón de veces. Los que viven en Moncero no ven una universidad. No es algo cercano, próximo. Para ellos es, para algunos, una ilusión, pero para otros es algo que ven muy lejano y muy distante. Esas pequeñas cosas, a lo mejor poder ir a una biblioteca y estar recogiendo un libro, jugando con sus amigos a un nuevo juego, eso no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el centro educativo sea algo más que un centro educativo. Que sea un espacio donde se generen dinámicas de convivencia, donde participe la comunidad y donde se tengan oportunidades. Que se conozca el mundo y aprendamos a relacionarnos, a convivir y a ver la vida de otra manera. ¿Esto qué significa? Cambiar la cultura educativa. Vernos como algo más que un ámbito formativo. Luego, también, ¿qué pasa en el rural? Tenemos las dificultades de colectividad y acceso a los recursos. A lo mejor, pues, un centro de una villa, pues, el concello puede, por ejemplo, el mantenimiento del centro. Nuestro concello apenas tiene recursos económicos. Le pides pintarle el cole y eso es un mundo para él. O venirte a arreglar una calesiana porque no tiene operarios, no tiene presupuesto para pagar una empresa. Después, algo que, bueno, que también a veces es una dificultad a la hora de enfrentarnos a las tecnologías, es la falta de información del profesorado. ¿Qué pasa? Que, lo que os dije antes, no tenemos experiencias, las vemos como algo que está lejos de nuestras posibilidades. A veces tenemos miedo que el alumnado sepa más que nosotros, que nos adelante, no saber enfrentarnos a ellas. Pero, bueno, yo aquí siempre digo que lo importante es encontrar lo que nos gusta, lo que está cercano a nosotros. Cosas que se nos den bien y que veamos que son útiles. Y es la mejor manera de irnos introduciendo con el alumnado. Después, ¿qué nos supera? No pasa nada, porque entonces, ¿qué estaremos? Compartiendo aprendizajes. Ellos nos enseñarán a nosotros, nosotros compartiremos, se sentirán valorados, se sentirán reforzados. Y verán, además, que las tecnologías valen para algo más que para jugar y que para chatear. Luego, también tenemos la visión social de las tecnologías. Esto que os acabo de decir. Pensamos que las tecnologías, pues eso, que solo nos valen para jugar, para comunicarnos, pero cuesta mucho trabajo introducir al alumnado en otra forma de interactuar con ellas. Porque en el momento que descubren que requiere esfuerzo, que requiere trabajo, que no es todo tan sencillo, entonces, como hay un primer momento, pues como de bloqueo. Esto no es lo que yo me esperaba. ¿A qué se trata? Yo siempre digo que hay que proponerles productos finales relevantes y que vean algo tangible y algo que les pueda ser útil y que les permita, pues, conocer el funcionamiento de las cosas, por ejemplo. Que sepan cómo funciona un secador de manos, que simplemente es poniéndole un sensor de movimiento. Pues esas cosas van a hacer que puedan cambiar su visión hacia ellos. Después, también, ¿qué tenemos? Algo que, bueno, que a mí no me gusta nada. Un currículum amplísimo. ¿Qué pasa? Que cuesta mucho, pues, tratar todos los contenidos que vienen en el currículum. Aquí yo creo que las limitaciones muchas veces las ponemos nosotros. Y esto es también un poco de autocrítica. ¿Qué hacemos? Guiarnos demasiado por el libro de texto. ¿Y esto qué supone? Que tanto lo hacemos nosotros como se lo hacemos ver a las familias. Entonces, si no damos lo que viene en el libro de texto, no estamos cumpliendo el currículum. Y eso no es verdad. Lo que tenemos que hacer, esto es mi sincera opinión, vamos, es mirar los criterios de avaliación y los estándares de aprendizaje. En vez de centrarnos en los contenidos y en los objetivos. Si miramos los criterios y los estándares del currículum, vamos a ver que la mayoría son competenciales. No se trata que adquieran conmigimientos, sino lo fundamental es que adquieran capacidades, competencias, habilidades, destrezas, valores. Entonces, si nos dejamos guiar siempre por el libro de texto, lo que vamos a hacer es que vamos a estar muy distingidos. No nos va a dar tiempo, no vamos a poder proponer propuestas. ¿Aquí qué hándicap tenemos? Pues ya os imaginaréis todo, las pruebas individualizadas, ¿no? Porque después, claro, se promulga una metodología activa, participativa, centrada en el alumnado, experimental, tal, tal. Y nos ponen una prueba individualizada, ameciados de la etapa, final de la etapa y después encima una reválida para que te den una titulación. Esa es la incongruencia. Pero que las cosas se pueden cambiar. Yo siempre digo que, ¿sabéis estos problemas de, ay, si saco el libro y te van a decir los padres? Bueno, antes de, bueno, de que cambiara el alonce y, bueno, y de meterme tan a fondo en las tecnologías, yo ya no tenía todos libros de texto. Mitad libro de texto, otra mitad no. Procuraba tener libros de texto porque después mi alumnado se iba a presentar a la secundaria. Y tenía que saber también trabajar con los libros de texto. Pero otra mitad estaba sin libros de texto. Nunca tuve problemas con las familias. Sí que reticencias en el primer trimestre. Pero cuando ven que el alumnado aprende, que hace las cosas de una forma diferente, que están satisfechos, que se sienten valorados, que pueden, que saben que pueden hacer las cosas de otra manera, las familias cambian por completo y no te ponen problemas. Porque están viendo que al final sus hijos e hijas están felices y que aprenden. Y eso es algo, es lo fundamental también para ellos, que estén bien. Entonces, hacer las cosas para mí tiene que ser sin darle importancia. Como que no quiere la cosa. A veces yo creo que le damos demasiadas explicaciones cuando no las debemos de dar. Sin dejar actuar, ver qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, irlas cambiando. Pero tampoco hacer, nunca dije, es que vamos a trabajar de otra manera. Simplemente empezamos a hacerlo, empezamos a cambiar poco a poco. Y al final, pues esas reticencias fueron pasando y nunca he tenido problemas. Bueno, entonces, ¿cómo afrontamos este acceso a las tecnologías del cerebro? Pues mira, primero lo que hicimos es analizar el contexto, analizar la realidad de nuestro alumnado y las necesidades que tiene y luego ser conscientes de los recursos de los que disponíamos. Realidad del contexto, falta de valoración de la identidad cultural. ¿Y esto qué pasa? Aquí en Galicia, pues en las zonas rurales, tenemos la costumbre de pensar que lo de fuera siempre es mejor que lo nuestro. Que los coles de las villas son mejores, que si queremos vivir bien, pues necesitamos ir al pizamóvil, tener las bolitas, estar en una clase de 25 o 27 alumnos y alumnas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las familias de Rural Gallego optan por escolarizar a sus hijos en villas más grandes o simplemente irse a vivir a ciudades pensando que allí vamos a tener muchísimos más recursos. Entonces, ¿qué falta? Falta procesos de desarrollo endógeno que sean sostenibles en el tiempo, que tengan repercusión en el medio y que partan de las potencialidades. Entonces, nosotros sabíamos que necesitábamos eso. Y dentro de esas problemáticas de poca valoración, estaba también el hecho de que se valorara poco el centro educativo. Aquí lo importante era darle visibilidad, darle visibilidad, que se conociera fuera de la comarca, dentro de la comarca, implicar a las familias y al resto de la sociedad en los procesos educativos para que eso se diera un poquito la vuelta. Luego, la realidad del alumnado no tiene los mismos intereses que unos niños que viven en las ciudades. No, están muchísimo más apegados al medio natural, saben acostarse en un campo y ver las estrellas, que no pasa nada, saben coger flores, saben sentir los aromas, saben convivir con los vecinos, colaborar en la recogida de las patatas, en la siembra, esas cosas que aún perduran. Y eso nos dice que hay otros valores, pero también sabemos que les gusta lo mismo que a los demás niños de su edad, que les gusta jugar, que les gusta andar con las redes sociales, que les gustan los móviles y que necesitan conocerlos y que necesitan saber interactuar con ellos y necesitan hacerlo de forma crítica y con responsabilidad. ¿Qué pasa? Los recursos que tenemos, ya os he contado, recursos mínimos. Necesitamos más recursos, necesitamos conectividad, necesitamos conocer experiencias, necesitamos salir, conocer el mundo, experimentar, ir a un montón de sitios, conocer mundos diferentes, vamos, al nuestro, al que estamos reducidos. Entonces, ¿aquí qué hace falta? Falta, basta, falta dinero. Primero, la administración no te la da. Aquí nuestra opción siempre ha sido la cooperación institucional. Cooperamos un montón con un montón de instituciones, todas aquellas que puedan aportar algo a nivel educativo, que nos pueden aportar recursos y algo muy importante, profesionales, porque una cosa también que me he dado cuenta con los años es que no podemos saber de todo. La sociedad nos exige que sepamos de todo, que sepamos nuevas tecnologías, que seamos auxiliares de enfermería, que seamos psicólogos, que seamos guardias civiles, de todo. Y nosotros no podemos, no nos llegan las horas, tenemos la jornada escolar cubierta con la docencia y después cuando hacen las cosas fuera de tu jornada. ¿Cuántos hacéis las entradas en el blog a la una o a las dos de la mañana? Un montón, estoy segura. Bueno, entonces, aquí, pues eso, colaboración y buscar recursos. Por ejemplo, colaboramos mucho con la ayuda y la acción, trabajamos muchísimo en la educación y valores y gracias a eso, pues tenemos los autobuses pagados de todas las salidas. Yo le he escuchado decir a mis niños y niñas que son un colegio jero. Eso fuimos al Congreso de los Diputados dentro de la campaña mundial por la educación y lo que dijo, iba una alumna nuestra de representante de la alumnado y lo que dijo allí fue que éramos un colegio jero. Bueno, yo dije, bueno, esto está muy bien, ¿por qué es verdad? Porque necesitan conocer el mundo y necesitan experimentarlo y vivenciar lo que aprenden en el centro. Entonces, bueno, pues la cooperación institucional, pues en este caso está muy bien. Colaboramos también con Google, estamos dentro del proyecto Genios de programación que, bueno, pues que ha supuesto, pues un repulsivo para el centro. Empezamos hace cuatro cursos escolares y poco a poco nos fuimos introduciendo, pues, en el mundo de la programación con escras. Esto que ha supuesto, pues que ha generado un montón de dinámicas, empezando por una base, por la programación, que, bueno, que ni nos lo podíamos imaginar. Hemos acabado haciendo robótica, hemos acabado haciendo circuitos eléctricos con el Makey Maker, después impresión 3D. ¿Quién nos lo diría? ¿Y quién me lo diría a mí? Que no tenía ni idea de esto. Pues esas cosas, pues, ¿qué te dan? Te dan seguridad porque estás rodeada de profesionales que saben, te da también recursos, medios económicos, profesionales, cosas que nosotros no podemos abarcar porque no nos da las horas para más, ni la formación tampoco. Luego, bueno, proyecto educativo. ¿Dónde nos centramos esta manera de trabajar? Pues nosotros nos dimos cuenta que lo que necesitábamos eran procesos educativos renovadores y transformadores. Aquí se habla muchas veces de innovación educativa. A mí la innovación educativa no me gusta exactamente este término porque al final no se trata de romper con lo que yo teníamos. No, se trata de transformar la cultura educativa, de renovar las prácticas educativas para que estas que sean adaptadas a la realidad y a las intereses y a las motivaciones de nuestro alumnado porque al final, ¿quiénes son ellos? Los verdaderos destinatarios, los que van a aprender y se lo hacen con cosas que conocen, que vivencian y que son motivadores para ello, los conocimientos los van a adquirir más fácilmente. Yo doy normalmente en quinto y en sexto y un año en primero y me encantó. Y sobre todo porque descubrí una cosa, ¿por qué los niños de quinto y de sexto no sabían lo que era un sustantivo? Que no lo entendía, pero lo entendía en primero. ¿Y por qué no lo saben? Porque empiezan a ver el sustantivo en primero. Van ampliando poquito a poco y lo que van haciendo curso a curso es cogiendo las estrategias para aprender lo justo para hacer el examen de la unidad. Así que hacen el examen lo bólogo. Y llegamos a quinto y tienes que explicar otra vez que es un sustantivo, no saben diferenciar un adjetivo, un adverbio y tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible si llevamos un montón de años dando lo mismo? Pues porque no les interesa. Entonces, cogen las estrategias. Estrategia de qué? De completar, unir, memorizar el cuadro. Y después voy y lo olvido. Y eso lo hacemos después nosotros cuando pasamos de los 40 que ya no habíamos procesado tanta información, pues hacemos lo mismo. Cogemos para que el momento y después lo olvidamos. Pues ellos ya tienen adquiridas esas estrategias desde que están en primar. Entonces, habrá que darle un poquito la vuelta, ¿no? Entonces, se trata de eso, de cambiar un poquito la cultura educativa. ¿Cómo podemos hacer para motivar a nuestro alumnado? Hoy en día están súper estimulados. Tienen recursos por todas partes. Resulta complicadísimo catar su atención y te consigan interés por lo que están aprendiendo. Entonces, aquí las tecnologías son un recurso que, bueno, que por lo menos están cercanas a ellos. Luego, ¿cómo lo hemos hecho? Pues hemos propuesto proyectos de trabajo integrados con compromiso de centro. Hacemos proyectos documentales integrados todos los años. ¿Para qué? Para unir las tres etapas educativas y para que también esta forma de trabajar por proyectos, por tareas integradas, se une al currículo. Lo que hacemos es coger estándares y criterios de evaluación, hacer una programación y decir ¿qué queremos trabajar? ¿Qué visión queremos darla? ¿Para esto qué hacemos? Apoyarnos en la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. ¿Por qué? Porque sobre todo lo que queremos es que nuestro alumnado, además de ser competente, además de ser, que pueda progresar formativamente, pues adquiere esos valores de responsabilidad social, que sepa cooperar, que vivimos en un medio que necesita soluciones porque si no el rural desaparece. Y esta forma de sentir y de actuar y de vivir que es propia, llegará un momento que se irá y nos quedaron los valores pues más consumistas, más urbanitas y no es lo que queremos porque si no después el resto ¿cómo vamos a comer? Simplemente pensar eso. Si se nos van nuestros agricultores, nuestros ganaderos y no hay un relevo generacional, ¿qué haríamos? Entonces, aquí lo que es muy importante es que partan de su realidad, de algo que conocen, de algo con lo que se identifican y que se pueda trabajar en comunidad. Por ejemplo, este año hemos hecho un proyecto sobre el agua, hemos visto todas sus dimensiones, cultural, social, física, pues para que comprendamos todos que es nuestra responsabilidad mantenerla, cuidarla y verla porque siga siendo un bien que podamos utilizar todos, da igual en el continente o donde estamos. ¿Qué hacemos? Primero le damos una perspectiva local, pero al mismo tiempo no perdemos a la perspectiva global. ¿Para qué? Para que ellos también adquieran reflexión crítica y si, pues por circunstancias de la vida, acaban en un otro ámbito social diferente, pues que también sean capaces de cuestionar las problemáticas o cuando haya una incidencia, pues lo hagan. El año pasado lo hicimos sobre la leche, también, pues viendo todas las perspectivas que tiene, porque es una comarca evidentemente ganadera, hay muchas problemáticas relacionadas con el sector lechero, pues precios bajos, poca valoración social, entonces sobre todo lo que hicimos, pues es ver cómo forma parte de la identidad cultural de nuestra comarca, que somos como somos hoy en día porque se ha ido evolucionando y porque las generaciones han vivido de esto durante décadas. Luego, pues, bueno, potenciando la innovación y la formación. Nosotros tenemos un plan de formación de profesorado en el centro, este es nuestro, va a ser el próximo curso en nuestro cuarto año, entonces lo que hacemos es un análisis de las necesidades que tiene el centro. Tenemos un problema que se renueva constantemente el claustro porque somos un colegio rural, la gente, pues bueno, con jornada partida, acabamos por la tarde y mitad del perestro se renueva. Entonces, lo que hacemos es como que repetir un poco las formaciones en los ámbitos que normalmente desconoce el profesorado, pues ámbito TIC, ámbito convivencia, ámbito atención a la diversidad y no nos importa. Pues si hay que hacer cursos de programación o de creación de robots, pues los hacemos todos los años o de relajación o lo que sea, pero para que el profesorado, pues eso, no sienta miedo. Luego, bueno, aprovechar y optimizar los recursos. Algo muy bueno que tenemos nosotros es esto lo que os conté de los valores identitarios, que la gente está acostumbrada a trabajar en comunidad. Entonces, resulta muy fácil que las familias participen y colaboren. Hay otros tiempos, no es laboraje de las villas o de las ciudades. Entonces, ¿qué pasa? Tú pides colaboración y ya tienes ganada la familia. Aunque te tengan que cuestionar algo, te lo van a hacer de otra manera, porque te conocen, porque sabes cómo trabajas. También aquí nos da muy buen resultado esto que os conté de los proyectos de trabajo integrados. Porque como son normalmente centrados en temáticas propias de la comarca, ellos se sienten valorados y se sienten como diciendo bueno, pues yo soy importante porque voy a contar cómo funciona mi granja o cómo funciona la apicultura que llevo a cabo o cómo también yo soy artista, vivo en el rural y tengo mi propio taller allí. Y luego siempre pues no perder de vista que lo importante es el agonado, que lo que queremos es que progresen, que se desarrollen de forma integral y que bueno, y que ellos son los que están aquí pues para aprender, colaborar y que puedan sentir emociones y que sean creativos y bueno, y todo lo que les motive. Finalidad, una educación de calidad. Esto es difícil, pero lo intentamos. Yo siempre digo que viendo pues eso de los premios, viendo las convocatorias de innovación educativa, siempre hay un montón de colegios en el rural. ¿Por qué será? Tenemos tiempos, tenemos espacios, tenemos otras formas de colaborar, entonces yo creo que en vez de ir cerrando escuelas, lo que se debería es un poquito pues tomar ejemplo. Habría que reducir las radios por aula, había que empezar a interactuar con el medio, con la comunidad, había que abrir las escuelas a la sociedad porque aparte de obtener recursos de ellos, eso también sabéis para qué vale, para que la sociedad te valore. Y eso es algo muy importante y que carecemos como docentes. Vosotros pensáis, por ejemplo, en Finlandia, los profes como son, están súper vulnerados, lo que se dice, lo que se hace pues tiene una reproducción social y una valoración. Aquí encontrar un... veis como nos tindan, encima que nos exigen que solucionemos todos los problemas sociales y al mismo tiempo se cuestiona nuestra capacidad profesional. Yo no veo que a ningún fontanero le digan cómo han puesto las tuberías, lo único que se mire es si da agua. Bueno, como veis hablo un montón. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Pues eso que os he contado, ser elemento de dinamización social y cultural, saber de dónde partimos, conocer nuestras fortalezas y bueno, darle valor al centro en sí mismo y a sus propuestas educativas. Luego también poner en valor la configuración identitaria, cómo somos como pueblo y hasta dónde queremos llegar y que sepamos pues que si hacemos las cosas de forma compartida si somos capaces de solucionar los problemas entre todos va a ser muchísimo más fácil. Luego, pues que nuestro alumnado y nosotros mismos adquiera capacidades emocionales y creativas y valores de superación y esfuerzo. Y esto que sea un enriquecimiento mutuo para toda la comunidad. Es decir, que sentemos las bases para que haya pues en el rural procesos de desarrollo endógeno verdaderamente efectivos. Luego también adaptarnos a las necesidades sociales, a la nueva realidad que nos viene encima. Varían los ámbitos formativos, necesitamos que las chicas también sepan que pueden conseguir lo que quieren, que pueden tener nuevas noias formativas en el ámbito científico y tecnológico. ¿Por qué no? En el rural normalmente la tradición es mucho de carreras de letras entre las mujeres. Lo máximo científico que tenemos es el ámbito de enfermería y medicina. Pero de allí para. Nuestras alumnas tienen que saber que pueden hacer lo que quieran. Que pueden escoger una carrera tecnológica o no, pero que si quisieran pueden hacerlo. Igual que cualquier otro chico o otra chica de cualquier cintia. Luego las tecnologías ¿para qué nos sirven? Pues para actuar e interactuar en la realidad, para crear aprendizajes y tienen que servir como vía de desarrollo personal y social. ¿Cómo conseguirlo? Pues esto es muy importante que haya una cultura educativa que tenga esa finalidad. Que nuestro proyecto educativo esté pues que parta del diálogo y de la reflexión crítica de la comunidad educativa. Necesitamos medidas organizativas. Entonces escogimos el trabajo por proyectos integrados, partimos de la reflexión en los órganos de gobierno y de coordinación docente. Aquí ¿qué pasa? Que tenemos siempre resistencias y limitaciones. Pero lo que os dije antes, en vez de yo no soy amiga de dar clases magistrales, soy más amiga de compartir sin que se note tampoco tanto. Yo siempre digo que para conseguir implicar a compañeros y a compañeras lo que hago no es decirles que hagan algo, sino pedirles ayuda para hacer algo. Primero, conocer lo que hacen ellos dentro de las aulas porque otro problema que tenemos es que no sacamos nuestras cosas fuera de las aulas. Entonces, si tengo que ir a apoyo, si tengo que ir a sustituir, pues veo, nada, algo chulísimo y le digo, mira, ¿y cómo haces esto? ¿y cómo lo aplicas? Y luego, ¿y me puedes ayudar que yo estoy haciendo esto y si metemos esto a ver qué resulta? Y es mucho más fácil que mandarle a la gente a hacer cosas porque si tú valoras y pides ayuda, después es más fácil que te la de. Y tampoco no darle mucha importancia a las cosas, lo que os decía, ir haciendo. ¿Qué pasa? Que si los niños cambian las dinámicas, ellos mismos son los que piden esas dinámicas. A mí me pasó que, por ejemplo, en nuestro centro tenemos secundaria y ya lo conté, pues el profesor de tecnologías pues no se quería pues un poco subir a este carro. Entonces, ¿qué hicimos? Pues yo y otro compañero empezamos a programar en quinto de primaria. ¿Qué pasó? Ahora, esos alumnos y alumnas están en segundo de la ESO. Llegaron a la ESO y ¿qué pasó? Demandaban. ¿Por qué? Porque ya tenían una base que, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y ahora no continuamos. Entonces, se está produciendo un cambio que yo al principio pues veía impensable. Yo cuando vi a mi profe el año pasado que se había apuntado un impulso de programación no daba crédito. Digo, bueno, primer paso andado. Hay que esperar, hay que tener paciencia y hay que dejar pues que eso, que las cosas sucedan y que sobre todo que eso que se generen dinámicas y que todos nos vayamos subiendo al carro porque veamos que no es tan complicado. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Bueno, metodologías activas, participativas que deben favorecer relación colaborativa pues con toda la solicidad. Entonces, entendemos las tecnologías como fuente para crear aprendizaje y conocimiento. Referencia que tenemos, Monfero Solidario. Monfero Solidario es un proyecto de educación en valores que empezó pues un poco en colaboración en acciones puntuales con diferentes ONGs. Pero, ¿qué pasa? Que vimos que esas acciones solidarias estaban muy relacionadas con las formas de vivir de nuestro alumnado. Entonces, al final, se convirtió como en un proyecto de centro y en una seña de identidad donde los valores de solidaridad, cooperación y voluntariado ya forman parte de esa dinámica de centro. aquí sobre todo es que adquieran valores de responsabilidad, de cooperación, de ver que hay otras realidades que son diferentes pero que al final las problemáticas nos unen pero sobre todo lo que nos une es que todos somos personas y que a todos esto se ve muy bien en los dibujos. colaboramos con la Fundación Vicente Ferrer y bueno, pues apoyamos la construcción de una escuela y hacemos intercambio con su alumnado. Los dibujos, si los veis, es que son iguales. Sí, sí, y entonces te das cuenta de que al final no somos tan diferentes, que nuestros sueños, nuestras emociones son las mismas. Vivir en paz, en tranquilidad, ser capaz de desarrollarnos como personas y eso solo lo ves si lo experimentas, no si te lo cuentan. Entonces, Monfero Solidario se ha convertido pues en nuestra señal identidad. Entonces, esto, lo que os dije, tenemos que hacer procesos educativos, inclusivos, de calidad y que sean pues eso, de atender a la diversidad y entender la realidad compensando las desigualdades. Las desigualdades que somos conscientes que tenemos por el ámbito donde nos enmarcamos, pero que no suponen una problemática, lo que supone es un acicate para mejorar y para cambiar la realidad que tenemos. Bueno, entonces, ya os lo he ido explicando un poquito, sí que no voy a decir más nada. Aquí es muy importante pues lo que yo os conté, darles vías de participación y de visibilidad a la comunidad educativa. Necesitamos una cultura de esfuerzo compartido y que la escuela sea un espacio de diálogo y reflexión crítica. Aquí lo que nos gusta que tenemos algunos profes que son así es que tengamos responsabilidad social, que seamos críticos con nosotros mismos y con la sociedad en la que vivimos. Y yo creo que sí, que aparte de que se nos exija a todos, nosotros también tenemos una responsabilidad social. En nuestras manos está la sociedad que vendrá y será la sociedad de nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cómo la queremos? Nosotros somos responsables, vamos a dar una clase y después nos vamos o nos preocupamos por lo que necesita nuestro alumnado verdaderamente. Dejo ahí esta reflexión. Bueno, necesitamos un currículum abierto y flexible. Lo tenemos, tenemos el principio de autonomía de los cimbros educativos. A mí no me rechista la inspección ni la jefatura territorial porque yo si hay que hago algo es mirar la legislación porque tú le sueltas el artículo, la orden y con esto y ya está. Te dirán que costamos mucho pero de allí no pasa. Sí, y cuando voy a hablar con la administración educativa algo que me he dado cuenta que lo que no funciona es ir llorando. No funciona porque si vas llorando pues nada, seguirás llorando, cuestionarás mucho pero no tendrás nada que suprimirá el profesorado y todo eso. Entonces yo cuando voy a la administración educativa yo le digo lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? Y que si se quiere que lo sigamos haciendo pues que no nos puede suprimir el profesorado que nos tiene que dotar económicamente y todo eso. ¿Qué funciona aquí espectacularmente y esto? Pues el apoyo de los medios de comunicación. Claro, entonces ¿qué tenemos que hacer? Dar visibilidad a nuestras actuaciones. Yo siempre digo que nuestro cole no es mejor que otro. Ni por mucho menos. Porque además yo doy formación y yo estoy en cole y yo, Dios mío, tengo visto cosas espectaculares. Y decirle, pero Dios me acabo yo aquí dando un curso si vosotros sois mejores que yo. Porque es fácil criticar. Entonces es muy importante que nos conozcan. Si nos conocen nos valoran y si nos valoran pues nos atienden. Ejemplo. Lo de Lucas. Estoy contentísimo porque, bueno, que de no lo ven, estuvo genial, pero lo mejor de todo es que, claro, que hubo una repercusión para el centro enorme porque es un centro muy pequeñito y un sitio que, bueno, no se le hace caso. Pero nosotros vamos a cerrar nuestro patio cubierto. 10.000 euros. No por el premio, sino por la repercusión mediática. Luego hicimos una feria tecnológica que se hizo aquí, la Estelnaf gigantesca que pasó más de 3.000 personas y nos invitaron a montar unos talleres a nuestro cole. Fue el alumnado de cuarto, quinto y sexto de primaria, llegó programación, robótica, bueno, un montón de cosas. Se acabó a la semana siguiente, llegó un día que no tenía muchas situaciones y mandé una serie de correos a la consejería diciendo todo lo que teníamos, que estábamos muy agradecidos por haber participado en la iniciativa, que fuera una experiencia pues espectacular, que habíamos compartido y tal, y después pues grabar. Claro, tampoco así que queda muy grabado. Pero bueno, pedí, solicitó una serie de recursos que ya teníamos solicitados, ven, bien, bueno, tenemos una partida extra de 5.000 euros para materiales. Se me ha, por ejemplo, en el polvo una compañera que me cuestionó y dijo no, es que esto no está bien, a nosotros nos dan y a otros les suprimen. Digo, sí, pero yo tengo que mirar por el jole. Lo que nos ha venido es porque hemos hecho algo, no podemos ir llorando todos los días, así no nos van a dar nada. Y yo soy defensora de las escuelas rurales y estoy en un MRP y en un montón de sitios, pero los recursos los tenemos que aprovechar y no me siento mal porque nos den una dotación extra porque le va a venir bien a nuestra jornada. Y porque no vemos ganas. ¿Qué tal es? Bueno, entonces, ¿qué debemos? Pues abrir la escuela al mundo, saber colaborar y participar. Debemos configurarnos como un lugar donde aprendir, sentir, emocionarse y aportar soluciones a las problemáticas. debemos dar valor a nuestras asociaciones y desarrollar el espíritu crítico y las competencias que son imprescindibles para la vida. Familias, pues que vean que esto es un esfuerzo compartido, que la educación no solamente es subir a los niños y a las niñas en un autobús, dejarlos allí, luego se cree que tengan buenas codificaciones. Es algo más, es implicarse en su proceso formativo, es que activen responsabilidad, que piensen que se lo debemos dar, que hay también un esfuerzo, un trabajo y que las cosas no son fáciles, pero que si las hacemos entre todos juntos van a ser muchísimo más sencillas. Tienen que colaborar y tienen que saber que también forman parte de la escuela. Las instituciones son imprescindibles, nos dan recursos, dan valor social, crean comunidad, permiten que se valore el hecho educativo, nos dan reflexión crítica y nos permiten ver las otras dimensiones que tiene la sociedad, no solamente la del lugar donde nos enmarcamos. Necesitamos profesorado comprometido con responsabilidad social, con buena formación, que tenga capacidad de cooperación y que también que se sienta artífice activo, que también se involucre y que mejore y que se forme y que, bueno, yo siempre le digo que haga su trabajo con ilusión, que es que si no tenemos ilusión y no tenemos motivación y, bueno, yo cuando bajo de las clases paso por conserjería y siempre le digo a nuestro conserje, le digo a Álvaro, le digo, voy a trabajar y un día me dijo, ¿y de dónde vienes luego? Y digo yo, bueno, vengo de clase, cuando voy para dirección es cuando voy a trabajar, porque ahí empieza lo duro. Bueno, que sea competente en retos y actitudes y que también que el profesorado también tenga inteligencia emocional. También sepa ponerse en el lugar de los demás, de su alumnado, de sus compañeros y compañeras, de las familias. A veces, estoy hablando también con la perspectiva de directora, os dais cuenta, a veces lo que veo, y esto es una crítica y, bueno, como veis, hablo con todo el mundo igual, profes, administración y todo. Digo, lo que, bueno, lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo veo. Puede ser cuestionable, pero veo que falta que a veces no conocemos la realidad, que nos acomodamos como en nuestra manera de vivir y en nuestras relaciones cercanas y no comprendemos diferentes realidades. Entonces, un niño que tiene unas circunstancias especiales, que tiene unas dificultades por sus propias condiciones, no sabemos ponernos en su lugar. A lo mejor, a veces, nos adaptamos demasiado a lo que es ser un funcionario tradicional y eso tampoco no está bien. A mí, las cosas que más me han dolido como directora es oír escuchado un par de veces y de gente joven que encima es lo que más te duele porque te duele, decir que, bueno, que se viene a dar clases, no a complicarse la vida o a meterse en medio de situaciones y no ser capaz de hacer nada, pues eso no es un recreo ante una situación contraria a la convivencia. Y eso como que te hunde un poco moralmente porque dices que estamos aquí. Si fuese tu hijo o tu hija, bueno, no voy a contestar nada más. Bueno, docente y no docente, todos juntos, somos una comunidad educativa, proyecto educativo, programación general anual, órganos de coordinación docente, formación del profesorado, aprovechar todas las potencialidades que tenemos, sumar esfuerzo, espíritu de comunidad y, bueno, creo que es muy importante el papel del equipo directivo. El equipo directivo que tiene que hacer, bueno, yo digo lo que tiene que hacer, a veces lo consigo y a veces no, pero, bueno, lo que intento yo es acompañar, acompañar, porque al final es lo que lo que necesita el profesorado, saber que está apoyado, saber que puede contar con todos los recursos que necesite y tener, pues, buen ambiente, es muy importante, libertad para expresarse, para cuestionar y, bueno, ya así vamos andando. Después, otras cosas que, bueno, que ya no gustan tanto y que solamente piensen que estás allí como personal de mantenimiento, pero, esto lo vamos a ver. Bueno, y luego, sobre todo, que el alumnado opera liderazgo educativo, fundamental para una cultura educativa transformadora y renovadora. Yo no tengo ningún problema porque mi alumnado sepa más que yo y eso me pasa con las tecnologías y, además, es comodísimo, comodísimo, porque, como ellos ya lo saben, no hay ningún problema, tienen que esforzarse, buscar la solución y tú tienes muchísimo menos trabajo. Eso me pasó con la programación. Yo cuando empezamos con Scratch no tenía ni idea. Entonces, me cogí, me hice un curso, ta, 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 bueno, ahí sufriendo mal. Yo, bueno, toda chula y que sabía un montón, nada. Al mes siguiente yo sabía más que yo. Desde aquella, ¿qué pasa? Como yo se lo digo, digo yo, es que yo no tengo ni idea. Pues, entonces, tienen tutoría entre iguales, buscar una solución y, bueno, estoy allí acompañando y aprendemos todos juntos. Hay un problema entre todos la buscamos. Ellos por un lado, yo por el otro, y al final hemos acabado haciendo unas cosas que nunca en mi vida me iba a imaginar. Y ellos, además, se sienten muy bien, muy bien, porque son ellos los que crean su propio aprendizaje. Bueno, luego, gestión, esto también que les capacita, pues, para gestionarse tanto de forma individual como de forma grupal y siendo artífices activos, competentes, en retos y actitudes y con inteligencia emocional, saberse, pues eso, ponerse en el lugar del otro, ser creativos, ser resolutivos. Y eso es algo que el libro de texto tradicional, pues, no nos lo dan. Luego, bueno, pues, se trata de cooperar, crear, reinventar en función de las necesidades y problemáticas. Ser artífices y activos y que, además, sean capaces de involucrar al resto de la comunidad, a las familias. Yo, hemos hecho talleres con las familias de programación, han venido con nosotros a jornadas de formación y ver a la cara de orgullo de los padres y madres sentados al lado del ordenador, no entender nada y ver cómo sus hijos e hijas son capaces de hacer, pues eso, un videojuego, eso es espectacular. Luego, pues eso, muy importante, tener esos productos finales relevantes que sean significativos para ellos. Entonces, lo que os dije, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento que alguna vez llegarán a ser tecnologías para el empoderamiento, esperemos, con un carácter innovador integral y que provoquen procesos educativos y formativos de calidad e inclusivos. Entonces, escogemos el aprendizaje basado en proyectos y experiencias reales para la vida. Ya os dije que, bueno, pues que lo que intentamos es, cogemos como modelo metodológico la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Y esto nos permite conocer y entender diferentes contextos y realidades. Si nos conocemos, nos comprendemos que podemos tener unas bases sólidas para conquistuir el futuro. Los avances científicos y tecnológicos forman parte de una nueva configuración identitaria que tiene la sociedad. Hoy no podemos concebir nuestra vida sin las procuras en red, sin las aplicaciones, sin las compras, sin las redes sociales. Entonces, ¿qué es? Una nueva forma de entender la vida, forma de relacionarse. Y la escuela no puede estar alejada de eso. Porque, ¿qué? No seremos competentes para sobrevivir en la vida real. Yo siempre les digo a mi adornado, porque vivimos en una zona rural que hoy en día para ponerle la chapa a la vaca, ¿sabéis? Para registrarla necesitas hacerlo por internet. Tú, si no eres competente, no puedes tener una granja. Para los medicamentos, para los piensos, para todo. Algo muy tonto, pero la impresión 3D, ¿qué nos vale ahora? Mi alumnado, aún va a hacer cosas sencillas, pero sabe que si un día, llegado el momento, tiene que crear una pieza para una máquina que se ha estropeado, va a poder hacerlo. No tiene que ir chutando a Coruña a ver si llega tiempo para arreglar la máquina para que mañana tenga nueva leche. Esas cosas son, vamos, imprescindibles y tenemos que tener conciencia de la sociedad que nos estamos enfrentando, que los cambios sociales son muy verticinosos y que no podemos saber de todo, pero sí que podemos saber que cualquier cosa la podemos conseguir, que tenemos que tener un objetivo y que con los recursos que hoy en día nos brinda la sociedad es que, a lo mejor, podemos conseguirlo. No lo conseguiremos, pero lo hemos intentado. Luego, también, que la escuela es un espacio de aprendizaje real y útil que debe partir de la reflexión y de la innovación para que esos recursos tecnológicos nos valgan también para compensar las desigualdades. Pero debemos hacer un uso crítico y responsable de esas tecnologías. Tenemos que saber cuál es nuestra net etiqueta, tenemos que saber respetar los derechos de autor, saber que existen las licencias creativas y cómicas, tenemos que saber respetar a nuestros compañeros, qué imagen podemos sacar. Nos gustaría que esta imagen nuestra saliese. Esas cosas son pequeñas pinceladas, pero que si nos vamos acostumbrando a tratarlas en las escuelas, después no será un problema, como son hoy en día con nuestra generación, que no teníamos estos recursos. Luego, esto que nos dicen, que paliaremos los riesgos y las potencialidades. Luego, la competencia es que, ¿qué pasa? Que vamos a saber cómo funcionan nuestras cosas, que vamos a unir matemáticas, ciencia, tecnología, ingeniería y hasta podemos meterle el arte, yo le meto en el arbre del arte, que me encanta. ¿Y qué podemos? Construir conocimiento, podemos saber cómo funcionan nuestros objetos de la vida cotidiana, podemos tener nuevas vías formativas, podemos comprender el mundo en el que nos movemos. Luego, el poder relacional, las redes sociales, es una buena vía para cuestionar también lo que pasa en nuestra sociedad. Toda la información pasa rápidamente, pero cuestionamos. Aquí, lo de trabajar la educación para el desarrollo es fundamental para que tengan una visión crítica de lo que sucede en la realidad y que con esas redes sociales que también podemos cuestionar. Aquí que se trabaja mucho en el centro, la convivencia, tenemos el programa de tutoría entre iguales. Problemáticas, se resuelven por el alumnado, se identifican, se comunican, primero se resuelven entre ellos y si no, al profesorado. Pero eso, cuestionarnos, y lo primero, pues los mensajes de los haz, que es lo primero que se empieza y después, pues ya sabéis, el Twitter y todo esto. Luego, pues se trata de hacer personas críticas, activas, con capacidad de análisis, de cuestionamiento y al mismo tiempo reflexivas y competentes en el momento de establecer propuestas de actuación en todos los ámbitos en los que se desarrolla. Entonces, se trata de sumar a la competencia STEM la responsabilidad en la acción que generen, pues con el tiempo, dinámicas de desarrollo sostenibles que puedan tener como base los recursos propios del medio donde se desarrolla. Entonces, aquí, ¿qué tenemos en el centro? Pues tenemos un montón de iniciativas que nos ayudan a eso. Participamos en los planes proyectos de innovación educativa con los cuales trabajamos en colaboración con diversas consellerías, medio ambiente, el colegio de informáticos de Galicia, tenemos robótica, radio, programación, bueno, un mogollón de ellas, todas las que salen, allí vamos. Problema de esto, ya sabéis cuál es el problema, la carga burocrática. El problema no es hacer los proyectos porque ya están dentro de las dinámicas del centro, el problema es hacer después las memorias, la justificación, las facturas, todo eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué lo tienes que hacer? Porque, encima, ahora, por lo menos en nuestra administración, si tienes una, te puntúa para que te den la otra. Y, bueno, así vamos. Esto genera una carga de trabajo administrativo que, la verdad, considero que es excesiva. Pero, posibilita, pues, por un ejemplo, que nuestro alumnado, pues, este año, estuvo en una semana de la ciencia en Montariz, que fue espectacular, a acampamentos de inglés de una semana, que tengamos robótica, que tengamos programación, que tengamos radio, cosas que, pues, por nosotros mismos no podemos hacer porque ni llegan los recursos personales ni los materiales. Bueno, entonces, vamos a, un poquito, las organizaciones en contado, bueno, esto es en gallego porque es de los postes del centro, pero, que yo lo cuento en castellano. Bueno, pues, tecnologías para la innovación y el emoderamiento. Y creamos la parroquia Ferraganchos. Parroquia es como se llama aquí a un pueblo pequeñito, una parte del poncello. Y Ferraganchos, pues, esto de Ferraganchos en gallego que son útiles metálicos. y esto está en la biblioteca del centro. Entonces, empezamos a trabajar por aulas, pero después la biblioteca se ha convertido pues como el eje central para que el resto de alumnado que no participa por diferentes cuestiones pues vea lo que hay. Experimente, hemos creado el voluntariado del centro donde el alumnado de secundaria y de quinto y sexto de primaria pues ejerce de monitores en los talleres. Hacen las reparaciones pues de los escormagos que los tenéis ahí, de la mesa de luz y bueno, de lo que haga falta. Entonces, usamos las tecnologías emergentes y tradicionales entrelazando aprendizaje y serciedad. Tecnologías emergentes, pues, lo que os conté, programación, radio, edición de audiovisuales y tecnologías tradicionales, la radio. La radio, yo creo que es la cosa, bueno, el proyecto que mejor, que más resultados nos está dando. ¿Por qué? Porque la radio lo que hace que nuestro alumnado sea potente comunicándose. Clase de la Universidad de Santiago. Vamos a darle una formación al alumnado de cuarto curso. Teníamos dos horas. Vale, mi alumnado dio la clase, explicó los proyectos integrales, explicó la leche, explicó la programación, la robótica, los talleres de radio, hicieron dinámicas, lo prepararon ellos solos. Cuando me tocó a mí, les dijo que yo no iba a decir nada. Porque lo habían hecho tan bien que, vamos, que me daba vergüenza a mí pues salir allí y no comunicarme también. Las competencias comunicativas son fundamentales en la vida. Para mí, lo más deprimente del libro de texto es llegar a la hoja de expresión oral de escrita. Y hacemos el ejercicio de expresión oral de escrita. ¿Cuándo hablan esos niños y niñas? Qué importante es transmitir lo que sabemos. ¿Nos ha pasado familiares que unas notazos en la carrera, no sé qué, no sé cuánto, y después se quedan en el sofá? ¿Por qué no saben decirle al mundo lo mucho que vale? O en las oposiciones de profes. Que nos quedamos ahí a las puertas porque no sabemos comunicar. Algo fundamental. Yo creo que la radio es la tecnología que tenía que estar más emergente. Porque permite expresarse, porque permite crear, porque permite trabajar de forma colaborativa y cooperativa. es una tecnología tradicional que la podemos usar como emergente. Las tecnologías no solamente se imprimen en 3D y programar, es algo más. Vale. Competencia STEM, bueno, pues, el recurso que permite abrir las ventanas a la sociedad, entrelazar creación, conocimiento y aprendizaje y permite paliar la brecha digital, sobre todo en el medio rural que no tenemos las mismas posibilidades y superar las barreras de género. Debe estar asentada en el esfuerzo compartido y activo de toda la comunidad educativa. También es muy importante la dimensión relacional, es decir, cuestionar la realidad para adquirir el empoderamiento responsable. En contextos comunicativos funcionales, esto es lo que se llama la educomunicación. Luego, pues, muy importante que tengamos productos finales relevantes con sentido inclusivo, práctico y funcional. Se trata conjugar calidad, equidad, inclusión, compensación de las desigualdades y formación por y para la vida. Es decir, crear conocimiento autónomo a partir de las potencialidades personales y grupales. Y bueno, vamos a empezar con el pensamiento computacional. El pensamiento computacional ¿qué es? Es encontrar una nueva forma de comunicarse a través de la creación tecnológica. Hay que razonar, hay que seguir secuencias lógicas de procesamiento, hay que buscar soluciones a las problemáticas. Mirad, lo que lo que mejor he sacado yo de la programación es la mejora en la resolución de problemas de mi alumnado. Hago programación y más. Increíble. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir una secuencia de pasos. Entonces, si haces mal uno, el otro no funciona. ¿Qué pasa? Si yo les pongo un problema, ¿cómo es eso? No me salía. Me lo tienes que explicar. Esto del esfuerzo, ya sabéis que te ha desaparecido. Ay, pero como aquí yo no sé, o te busca tu vida o te quedas en tu videojuego. Claro, ¿qué pasa? Que encima lo hacemos compartido. Si tú no lo soluciones, los compañeros van a protestar. Pero solo a lo mejor no lo consigues. Pero si te unes con el compañero, sí que lo consigues. Pues la secuencia esa, la estructuración mental con las pruebas que les pasa el departamento de orientación de resolución de problemas, algunos de quinto y de sexto superan las de primero de la ESO. Y todo gracias a esto porque adquiere un pensamiento lógico que es muy complicado. En matemáticas a mí me resulta completadísimo. Algo también muy importante, la estructuración en el espacio, los giros, se programan por giros, los movimientos se hacen por giros. En vez de hacerlos por derecha a izquierda, tú giras el a dos. ¿qué pasa la geometría? Pues sabéis que a veces nos cuesta un poquito, es algo un día abstracto y cuesta comprenderlo. Pues aquí lo aprendemos. Sabemos que para hacer un movimiento, ¿cuántos grados debemos girar? que para acabar en el mismo sitio, 360, para acabar en el sitio contrario, 180. Esto es un aprendizaje práctico y funcional. Bueno, ¿y esto qué hacemos? Pues juegos serios. Le metemos siempre a lo mejor problemáticas, pues mirad, el año pasado hicimos unos proyectos donde se trabajaba la diversidad funcional en el medio rural. Pues ¿qué pasa? En el medio rural tenemos poca diversidad funcional. Entonces, cuando hay un problema, tenemos un problema aún más gordo, porque no hay nada adaptado. No están adaptado a las calles, no están adaptados al centro educativo y sobre todo algo muy importante, que la gente no tiene costumbre de que sea una normalidad y cuando viene una diversidad funcional es algo extraño que no conocemos, que no comprendemos y que no sabemos incluirlo en nuestras vidas. Entonces, pues bueno, pues lo trabajamos alrededor de esto. Bueno, utilizamos Stras porque es una plataforma de software libre porque permite introducirnos en estos algoritmos propios del lenguaje de programación y también pues desarrolla nuestras competencias, competencias de trabajo cooperativo, de responsabilidad. Posibilita además la reflexión y aplicación de valores relacionados con la convivencia, la resolución de conflictos, el respeto a la diversidad y la valoración de la identidad cultural en el ámbito tecnológico. Pues este año nuestros proyectos han girado pues alrededor del año del patrimonio cultural de Europa. Luego, aplicada a los sistemas y procesos naturales y artificiales, facilita la resolución de problemáticas en la vida diaria, lo que os decía del razonamiento lógico. Luego, abre posibilidades cara al emprendimiento, la innovación y nuevas expectativas de futuro. Facilita el trabajo cooperativo y el desarrollo de las potencialidades y permite obtener productos finales relevantes con sentido inclusivo, práctico y funcional. Estimula las capacidades creativas, constructivas y relacionales con la tecnología y con el trabajo por proyectos. Establece nuevas formas de pensar y relacionarse con el aprendizaje tanto del alumnado como del profesorado. ¿Cómo lo hacemos? Mirad, empezamos primero viendo la estructura de la plataforma, sabiendo las principales funcionalidades, funciona por bloques y después lo que hacemos es pequeños retos. Cuando ya tenemos un conocimiento básico de la plataforma empezamos con trabajo por parejas y lo que proponemos aquí son pequeñas acciones que tienen que diseñar ellos, que tienen que buscar la resolución y primero es de forma guiada y después de forma libre. Cuando esto ya está más o menos interiorizado empezamos con la edición de videojuegos. Aquí se hacen grupos de trabajo cooperativos y cada uno tiene su responsabilidad. Lo primero que tienen que hacer es el guío, la estructura de cómo va a ser el videojuego. Eso es muy importante, estamos trabajando la competencia lingüística y tienen que ordenar las secuencias, tienen que decir qué fondos va a haber, qué acciones se van a hacer y después cómo podemos conseguir hacer esas acciones. ¿Qué pasa? Que se puede trabajar de forma cooperativa en diferentes equipos. Entonces, cada uno tiene su responsabilidad, después se combinan y cuando hay problemas tienes que apoyarte en el compañero. Voy a enseñaros un proyecto y este proyecto lo primero, que se va a hacer en la dirección. Gracias. Gracias. Bueno, este proyecto ha ganado este año el primer premio del Premio Programando del Colegio de Informáticos de Galicia en la modalidad de educación primaria. Y bueno, pues nada, está hecho totalmente por el galonado. Los fondos están dibujados también por ellos y nada, pues un grupo creo que eran tres chicas y dos chicos. Bueno, aquí hacen la presentación, están en gallego, nos trata sobre el patrimonio y cultura del europeo y se van de viaje para Italia. Ya están en Italia y ahora se van a un restaurante y van a pedir comida tradicional. ¿Adivinais qué comida es? ¿Pasta, croissants o pizza? ¿Cuál será? Pizza. ¿Pizza? Vale, el tres. Pues voy a poner el tres y a ver qué pasa. ¿Qué os parece? ¿Vamos a un restaurante a comer pizza? Pues a mí me parece muy bien. Pues vámonos dentro. Hola, ¿alguén nos puede atender? Ya que ningún nos quiere atender, lo haré yo con una condición. Resolver bien, por lo menos, una de estas preguntas y os pongo la pizza. ¿Cuáles son los ingredientes de la pizza margarita? Jamón serrano, queso de orégano, jamón york, queso de cabra de orégano, jamón york, queso y orégano. ¿Cuál será? No lo sé, pero decidme una falsa. ¿Verdad? La horno. Están grabados por ahí, de los sonidos. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que estar la pizza en el horno? Entre 30 y 40 minutos, 15 y 20, 45 y 50. Bueno, ¿en qué año se inventó la pizza? Bueno, yo no sé cuál es la respuesta correcta y esto también vale para saber que yo no me he metido aquí para nada. Bueno, ya te he dicho. Vale, muchísimas gracias. Si no, chao. Pues venga, nos vemos fuera. ¿Dónde estáis? ¿Solo estamos? No, nosotros. Tampoco se acerentes, no tardamos. Es que yo no te lo olvidé. ¿Para qué me sabes? Como tenemos varios grupos, yo no puedo estar pendientes de todo. Saben lo que hacer, saben lo que seleccionan, tienen que estar bien. Miro ya esa corrección ortográfica, esa está. Vale, pues ahora van a Francia y van a comer curvasanes. Piden cuatro curvasanes, pero les piden que los tienen que conseguir ellos. Vale. Y tienen que recorrer un laberinto para conseguirlos. Vale, entonces supongo que hay que subir. Para no ver a las personas, tienes que dormir. ¡Uh! Salva flechas, mira, vaya, vaya. Bueno, voy a abrirlo por dentro porque como no lo he hecho, me va a llevar tiempo. Vale. Vamos a verlo por dentro y vemos cómo es la secuencia de programación. Veis, esto se programa por bloques. Entonces tenemos movimientos, apariencias, sonidos, lápiz, eventos, controles, siempre. Por ejemplo, al comenzar, siempre hay que poner, al presionar la bandera para que comience a andar. Y pues nos dice que escondamos. Luego, los movimientos, veis, se van puestos por grados. Se le va poniendo el tiempo. Le tienes que dar las instrucciones. Pues esperar hasta que toque el borde. Cuando toque el borde, dejará de moverse. Y bueno, pues estas son todas las secuencias. Que está aquí, con el avión, ¿ves? Si ponemos, por ejemplo, el mago, pues toda la secuencia de programación está aquí. Como veis, se están combinando los diferentes bloques y las diferentes funciones con la finalidad de que cada personaje haga sus propias funciones. Y esto, bueno, pues es un trabajo que necesita sumar esfuerzos, que necesita cooperar y que necesita, pues, resolver un montón de problemáticas. Las personas entienden al final un producto final relevante, saben cómo funcionan los videojuegos a los que ellos juegan y encima saben que ellos pueden construirlos también. Y aprenden algo muy importante, que cooperar es fundamental en la vida, que las cosas solo resultan muy difíciles conseguirlas. Pero que si nos apoyamos en los demás y lo hacemos todo con esfuerzo compartido y con capacidad de superación, podremos conseguir lo que nos propongamos en la vida. Que yo, de verdad, lo que le intento transmitir a la NUNAD, no que sean competentes en tecnologías o en cualquier otra cosa, sino que sean personas que sean felices y que luchen por sus sueños. Bueno, pues, bueno, vamos a seguir. Me he ido. Me he ido. Me he ido. Me he ido. Ya. Gracias. 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 Bueno, pues continuamos. Después que nos llevo la programación. Cuando ya sabes programar, sabes cómo son las funciones básicas del pensamiento computacional, nuestro siguiente paso es conectarnos con los robots educativos. ¿Por qué? Porque Scras lo que te permite es, con un complemento, programar los robots. Empezamos con los MacBook, porque son estos de aquí. Ahora hay dotación de la consellería para ellos. Pero yo lo que hice para tener los robots en el centro fue pedir un programa de competición educativa, que le llamo los Contratos Programa. Entonces había una modalidad que ponía mejora de la competencia matemática y la ciencia y tecnología. Entonces lo que hice es pedir el dinero para comprar los robots. Y dos años antes que la consellería dotara los centros de secundaria, yo ya tenía los mismos robots que después pidió la que cedió la consellería, los teníamos en el centro. Entonces esto es ver qué necesidades tenemos y buscar los recursos para conseguirlos. la robótica, el Internet de las cosas, ver cómo funciona nuestra vida diaria. Vino una vez una profesora de la Universidad de la Colonia a nuestra clase y le preguntó a uno de nuestros alumnos que para qué servía eso. por lo que estaba haciendo el robot y esto de la programación para qué valía. Y le explicó el alumno, y es súper orgullosa porque no lo había pensado. Les puso el ejemplo de la roventa. Y le dijo que lo que estaba haciendo era cómo funcionaba su roventa. Que con los sensores de parar, de dar la vuelta y de girar, era la roventa. Y le dije, dios, para mí, ya está, ya está. Lo que yo quería estar hecho. Que es que sepan que los objetos ahora podemos interactuar con ellos, que funcionan de formas diferentes y que nosotros mismos podemos saber, ser capaces de entenderlos y de saber hacia qué mundo caminamos. Luego, pues, un aprendizaje basado en problemas, permite desarrollar la competencia STEM y la creatividad y la competencia linguística. Es más, un matrimonio que Arduino es una combinación perfecta pues para desarrollar la creatividad y el aprendizaje. Y permite, pues eso, diferentes competencias y esto. Aquí qué es, colaborar y aprendizaje mutuo. Porque, como comprenderéis, yo como en un robot no tenía muchos datos. Pero lo tenemos a nosotros. Luego, pensamiento divergente. Enfrentarnos a las problemáticas con soluciones abiertas. Construcción de estructuras cognitivas y aplicación de la inteligencia reflexiva. Bueno, quiero hacer esto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo programarlo para que tenga este resultado? Si no me sale, ¿qué ha pasado? ¿Qué le tengo que cambiar? Una vez que tengo el programa base, ¿cómo puedo abrir los conocimientos? ¿Cómo puedo buscar otras funcionalidades? Habilidades sociales, convivencia y desarrollo de las potencialidades. Conocer la tecnología, la informática y la electrónica. Para entender el funcionamiento, además, en una serie de aparatos. En el mismo tiempo que aprendemos. Desplazarse, identificar colores, medir distancias, conceptos físicos, matemáticos, tecnológicos, aplicables a contextos reales. Y voy a poneros ahora algo que me encantó. Os voy a contar lo que me pasó con un grupo de alumnos. Resulta que íbamos a la Universidad de Santiago, pues eso, a dar una clase. Y los de nuestros alumnos no podían ir. Uno porque, bueno, tenía un campamento de grupo, una competición. Y el otro no sé, que también a dónde tenía. Entonces, cuando nos íbamos de clase, me dice, desde que te vas apurando, y me dice si podemos hacer un YouTube. Y yo le dije, por lo que digo siempre, haz lo que quieras. Así de estas que salen rápido. Al día siguiente, yo digo, Lugo, me vengo para el cole, me llama un padre a las ocho y pico de la mañana. Y me dice, a ti te voy a matar yo. ¿Qué le mandaste hacer? Que los tuve que echar a todos a la una y media de mi casa. Digo, a los niños y a los padres. Y digo, yo nada, ¿por qué hice yo el YouTube? Pero todo esto de broma no. Y digo, ¿cómo que el YouTube? Pues claro, me dijeron si podían hacer un YouTube. Yo les dije que sí. Y ellos llegaron a casa y les dijeron que iban a hacer un YouTube porque no podían ir a la facultad. Y entonces su parte de la exposición la montaron en un YouTube. Y os voy a enseñar el YouTube porque es el mejor. Bueno, no somos ella quien nos cruza a cara también. Me gustaría que todos los jóvenes que hablen universitarios, que estamos en el normalismo, y están en los textos que todos los espectros, que siempre son, que así por lo cual no tuve yo que verlos en YouTube, pero nos enseñar cómo programar un robot, un robot, con Skype, En este caso, el primer número es el ETH o el MiBot. Normalmente, un robot es bastante barato, es ponerlo así. Este es el MiBot. Si, este es el MiBot. Ya, a ver, es un 80€, no sé, a lo que me pasa con los dispositivos, no tiene que funcionar con el tuyo, pero hay que poner productos dispositivos. Vamos a enseñar a programar. En primer lugar, hay que instalar un programa específico para programar este MiBot, que es este. Con tres, una dirección que os puedo dar después, aparece esta pantalla de descarga. Si tenéis un WinBot, lo que tenéis aquí. Si te sumas aquí, te sumas aquí. Y te sumas aquí. Y ahora, vos van distintos estudios para destacar este programa. Si te sumas aquí. 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 Gracias. ¿Será que hay un tinta de primaria? O sea... La mano de quinta y otra de sexta. Perfecto. ¿No? ¿La conectó otra vez? ¿Sería el port? Bueno, a ver, sería el port... ¿Sería el port? ¿Sería el port? Un cable, un cable USB que ahora se puede conectar con robot y como estáis viendo aquí, ahora mismo, cuando hay que conectar con el robot ¿Vale? 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 ¿Vale, si hay un robot? ¿Eso es un robotu? ¿Eso es el port? ¿Algún ya losוס o posados? ¿Estás bien poner el port? ¿еле? ¿Como el desp el Pakistan de la Where? ¡Suscríbete al canal! 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 La reproducción tiene 700 y pico. Pero 26. 26, sí, no, no sé cómo usar. Este, por ejemplo, este... Bueno, voy a usar la presentación. Estos son Daniel y Adri. Adri tiene TDAH, pero TDAH de libro. Esto de libro, ¿eh? De decir, bueno, una cosa, vamos, cuando lo cogí yo en quinto, la libreta era como un mundo subliminal. Y había cosas por un lado, por otro, nada de estructuración, nada de orden, nada de márgenes, bueno. Una cosa, bueno, horrible. La cacera, hay un mundo vivencial dentro de él, bueno, una cosa, vamos. Pues con las tecnologías, Adri ha visto que es algo en lo que es competente, y tú puedes hacerlo. Y eso ha repercutido, pero sí, creo, muy positivamente en lo que es el cartel académico. La manera que he tenido yo de engancharlo y de unirlo a mí ha sido a través de esto. Si veis ahora su libreta, su forma de organización, cómo ha mejorado todo en el ámbito personal, en el ámbito social, para mí, vamos, eso para mí ha sido, pues, lo mejor. Este niño, pues el verano pasado, como no tenía los robots, ¿qué hizo? Hizo en casa un robot, con piezas, con nada, no, podría ser al cine, pero no lo voy a poner, pero con materiales reciclados, y un robot, que es una pasada, que después lo he llevado a los sitios, lo hemos llevado a los talleres, pero encima se quitaron los compañeros, y ahora hay una producción de robots artesanales, que es una pasada. Sí, sí, pero que además son fricables. Y lo de este año ya ha sido el nuevo a más. Para la feria me interesa que os dije, claro, el problema que tengo yo es la dirección del centro, que no me da cero para nada. Entonces, yo repartimos las tareas, ellos lo van preparando, y a él le tocó el 20-20. Bueno, pues hizo una mesa de mezclas de madera, programada con el 20-20 y con Scratch, y te tocaba. No sé cómo funciona, pero es que yo no daba crédito, la gente de la Estelda fue lo que más le gustó, los robos artesanales, la mesa de mezclas, y tú dices, ¿cómo tanto talento? Estaba tan infravalorado y tan desaprovechado, porque encima valió para que en otros ámbitos él saliera adelante. Porque era también un poco, no penséis que yo soy muy buena, era un tiro, no afloja, tú no haces, tú no te esfuerzas, qué pasa de ti, así mismo, y no haces esto. Y no sé, entonces, nos hemos llegado a conocer, a entendernos, a saber que conmigo puede hacer estas cosas, pero que también, que puede trabajar. Este año pasa para primero de la ESO, y vamos, sin ningún problema, con valoración de sí mismo, con unas notas muy buenas, y un TDAH de verdad, de verdad, o sea que ya merece la pena. No es aprender solo tecnologías, es aprender a vivir con ellas, y a buscar de su utilidad, y para lo que no lo pueden, puede valer. Y no voy a, si no me va a faltar tiempo, voy a enseñar. Vale, bueno. Segunda. Bueno, no sé qué le hago. A ver si le hago. Vale. Bueno, pues vamos, lo que hemos hecho este, bueno, este curso, el mismo programa de compensación educativa, como ya teníamos los robots, pues dije, vamos a ver ahora trabajar la electrónica, porque, bueno, pues son conceptos muy abstractos, que te cuesta mucho trabajo comprenderlos, y sobre todo, pues eso, cuando tú no estás preparado. Entonces, conductividad, bueno, un montón de cosas. El método es genial, una pasada, es una placa de circuito electrónico, y con él, pues eso, ves esos conocimientos, pues de una forma lúdica y divertida. Y también lo que digo, pues con ese programa de compensación educativa. Entrelaza, hay una imaginación audiovisual, y un torreal. Lo que bueno que tiene es que cuando, cuando se controla su strass, también se puede utilizar strass, para programar diferentes actividades. Entonces, como no está abandonado, ya con controlar el strass, ahora mismo están con strass, cuarto, quinto y sexto de primaria, pues la verdad que, que para mí no se ha puesto, la verdad que te ha estado muy bien. Luego, pues se permite, son circuitos de apertura y cierre, pinzas para la conexión con sensores, pues para determinar las resistencias, y nos permite el diseño de prototipos electrónicos, con código abierto, con salvador libre, porque creamos strass. Luego, nos convertimos en creadores y creadores de inventos, pues que reeleccionan la forma de relacionarnos, con los objetos de nuestro diario, y de conocer, pues los fundamentos físicos. Entrelazamos todos ellos, para construir, a pared, máquinas y objetos. Estamos manipulando, y estamos aprendiendo. Estimulamos el razonamiento científico, desinvolvemos la creatividad, con proyectos propios, y creamos un ecosistema, donde se entrelazan talentos, conexiones colímpicas, y aprendizaje. Y conectamos strass con el mundo real, porque nos permite un objeto físico, y ver unas propiedades que tienen los objetos. Y podemos convertir cualquier objeto, un material conductor, pues en un tucato. Bueno, para eso es muy malo. Entonces, son un recurso educativo original, innovador y motivador. Y desarrolla la creatividad, y las capacidades tecnológicas, y la interpretación, pues de dos procesos. Y aquí pues solo... El río, el río, el río, el río, el río, el río, el río. Bueno, si nos pueden hacer, bueno, esto es muy bien, pero lo que les gusta, sobre todo, es hacer el río. Esto, lo del grafito, es una pasada, porque no podría haberlo, que no podría haberlo, que no podría haberlo. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo bueno que tiene esto es a los idiomas de los conceptos físicos que es muy complicados explicárselos, la fracción, la conductividad y por ejemplo pues eso ponerlos en un círculo y ver que te suelta la mano que tópico que te gusta es porque no tienes esa conducción y nada estos que son recursos para ellos es para darles porque manipulan porque acaban comprendiendo porque crean y bueno yo soy muy amigas de darles libertad para crear que sean ellos los que hagan las propuestas como funcionamiento básico y después experimentar y aparte que estas cosas son muy motivadoras para ellos y que van para otras cosas porque yo lo que hago es dejárselo llevar a casa por turno que se lo expliquen a las familias que se expliquen y encima consigo que en otros aspectos pues que también se motiven cuando hay que estudiar cuando hay oye si no trabajaste y tal pues como que no te toca lo llevo primero porque son cosas que tampoco no son de uso común en la familia no es como una tabla de móvil que lo tenemos todo y es una manera también pues de mancharlos para para que hagan otras cosas los robots no me voy a contarles antes que también nos damos los escornagos los escornagos son unos robots educativos que hay diferentes variantes este por ejemplo estará hecho pues en el en el plan de formación del profesorado que tenemos en el centro entonces estamos en el ámbito de defluencia de desarrollo y hay un profe de fp que ha diseñado una placa entonces ha ido evolucionando un montón y esto sobre todo lo utilizamos con el alumnado de infantil y con los primeros cursos de alumnado porque en la habitación espacial no os ha pasado de para sacar el carnet abierto poner una bolserita donde estaba la derecha o la izquierda pues el alumnado de infantil ahora no tiene ningún problema sabe perfectamente derecha e izquierda los filos bueno y esto los tenemos en la biblioteca es el alumnado de cuarto que es esto los que bueno pues ayudan enseñan y luego los tenemos en las salas porque porque dentro de ese proyecto de farmacía tenemos en el centro hemos hecho un montón ocho nueve cada profe hemos montado montado uno robots educativos que están en abierto que hay muchos grupos de trabajo colaborativo y que bueno y que la consellería también nos solta hay algunos centros que les dan un proyecto que se llama escornavoz en la biblioteca escolar y nosotros lo que dimos este curso y que damos esos cuatro globos escornavoz también los tienes que montar y bueno nosotros tenemos estos de la educación de conseguir de la consellería que estaban bien pero lo que no nos moda pues son estos porque los hemos hecho nos otros están sin tunear pero pero se tunear muy bien y bueno que que funcionan estupendamente y y que aprendemos todos juntos y después si queréis pues que hacen unas plantillas que también se pueden trabajar de todo he creído por ejemplo plantillas que están más relacionadas con educación infantil pero por ejemplo que tienen para trabajar también todos los tecnológicos y estos están muy bien y están bien abiertos bueno y ahora vamos con la expresión 3d a expresión 3d esto vamos a ver en el tono tenemos tres impresoras 3d tenemos la de educación de la consellería que que bueno que nos llegó este curso después hicimos pues una especie de cooperación con una empresa y también nos donó un arco y y tenemos una buena impresora y luego bueno pero que nos pasaba con estas impresoras que eran muy grandes tenía muchas posibilidades pero aparte pues tienes que controlar muchos de parámetros y de todo para bueno de configurar muy bien la impresora para tener los productos pues salgan decentes entonces tienes que ser un poco especialista ya os he dicho que yo no soy la mejor especialista del mundo y monté una impresora para el primario genial te fui a un curso de formación y estaba añadido en la empresa nada es pequeñita es la pan space y está toda formada y para infantil y primaria está muy bien además es pequeña muy que se puede transportar y para lo que es infantil y primaria pues está genial además sobre todo es muy muy fiable que nos avería y eso es algo principal porque lo que nos ha pasado por las de secundaria que las hemos tenido las dos en reparación entonces que quedas colgado y y bueno eso es un hábitat también que nos permite la impresión 3d lo que les dije antes paliar la brecha digital y trabajar con la tecnología de verdad es decir que veas que la tecnología vale para hacer algo en concreto algo físico para ser creadores luego aprendemos las funcionalidades a medida que se va diseñando piezas y el recurso fundamental para entrelazar realidad su escuela superando las barreras de género pro oficia propuestas educativas innovadoras que desarrollan las potencialidades del alumnado y profesorado en situaciones reales en diferentes contextos pues mira lo que tenemos ahí es que los robos educativos nosotros no compramos las ruedas las imprimimos y toda la parte plástica las hacemos con la con la impresión 3d entonces nos saben los robos que no llegan a 30 euros entonces está muy bien tenemos los robos que somos capaces de hacer y esto también luego es un aprendizaje lúdico participativo colaborativo y y aquí tenemos también el docente que ejerce un poco dejando de cambio viendo las posibilidades que tenemos en la realidad creatividad y el espacio tridimensional y desarrolla la inteligencia espacial y el razonamiento que es lo mejor encontrado y que es adecuado y que es adecuado y que es adecuado tanto a mí como como a los niños y tiene el tinder card genial porque en una placa base te permite pues mirar esta es nuestra página bueno tenemos una cuenta de desgracia los terremotos los diseños que ha hecho el alumnado la primera propuesta que que les hice fue que bueno primero que experimentarán y después que diseñarán una caja con tapa que se pudiera cerrar qué pasó llegamos a la geometría y llegamos a las traslaciones cómo se explica las traslaciones con un libro de texto es que nunca lo he logrado explicar bien pero ahora que controles la habitación cómo explica una traslación con esto porque tú partes de una figura coges una una figura y yo puedo hacer de todo con ella puedo convertirla en otra le puedo cambiar las medidas con esto puedo hacer las partes huecas lo pondría aquí pondría las dimensiones después los agruparía lo bajaría para abajo y debería el interior de la de la caja no es muchísimo más fácil pasar de las círculos planas a 3d de esta forma tienen una motivación y y puedes explicar estos conceptos que son escatísimos para los niños de primaria que no los han interiorizado que que no se los aprenden de una manera pues que te valga pues aquí tenéis una la caja en la parte de dentro y esta fue la propuesta que yo que yo le hice y luego ellos cuando hicieron fue pues hacer los que los que quisieron si la caja estaba bien hecha la imprimíamos y podíamos diseñar lo que quisiéramos y hubo dos cosas bueno como veis todo esto a final de curso con cuando se da la geometría pues ya como veis las propuestas que acabaron naciendo fueron lo que se lo hicieron y le acusamos y le acusamos y le acusamos y le acusamos Bueno, no lo mordeo, pero voy a mirar lo que dice aquí. Raí, se hicieron unos laberos con el logo del cole. Entonces, para las llaves, que ponía el nombre del cole, y bueno, su nombre y un detalle cariño. Están geniales, los vamos a hacer para poner las llaves del cole. Y bueno, pues se pueden poner letras, se pueden poner formas diferentes. Y bueno, las posibilidades que tienen de dirección, pues son múltiples. Sí, es muy intuitiva. Y bueno, pues los conceptos geoméricos, la verdad, que es la mejor manera de aprendernos, practicar de uno mismo. Como veis, todo esto no está aprendido con el currículo que tenemos que impartir. Lo que hay que hacer es integrar con las tecnologías dentro del turismo, para que resulten efectivas, prácticas, funcionales, y para que no se pongan una carga excesiva de trabajo para nosotros. Bueno, pues esto es para que, bueno, para lo que nos ha valido la 3D. No es la finalidad, la impresión en 3D, es adquirir conocimientos y a la vez obtener objetos que nos puedan servir o que nos puedan sacar de situaciones problemáticas. Bueno, ¿qué nos queda? La radio. La radio ya, ahora sí que tengo que empezar a poner. Pues ya os he contado un poco, pues sobre todo, espíritu creativo, hacer un programa de radio no es fácil. Hay que ponerse de acuerdo. Hay que establecer el guión de que queremos hablar, tenemos que hacer entrevistas, tenemos que hacer secciones. Muy importante la competencia comunicativa para todos los niveles. Escritura, oral, tenemos grabadoras, llevamos las grabadoras para casa, entrevistamos a las familias, a personajes significativos, pero todo eso es un trabajo de equipo. No es fácil de hacer un trabajo, un programa de radio. Y el producto final dura muy poco tiempo, pero lleva un trabajo y unas competencias que de verdad que ya habéis visto como exponen unos radios malos. Entonces, tenemos, bueno, radio, se busca el radio que tiene la antigüedad y hay un montón de costados. Aquí voy a poner uno pequeñito. Un pequeñito, vale. Gracias. 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 Cán se lembra dos mortos, sin nada non poden recordar xos vivos. Xanen rencor de desprez, xanen temor de neudar. Reus de vida, onde está? O 15 de julio, a que vola a nena María xa liaveita, morreu. Falecía a máis grande poeta das nosas leitas, unha mollar universal. Como exemplo, a que sabe o que non pedo ali, pero, bueno, que agarrados xa vos dixen que para nós ha sido un bulto de impresión de que os menos vexan aprender de unha forma diferente e foi, pois, como tamizamos cada vez. Despois temos a, xa non nos quinto nada máis, a creación audiovisual. A creación audiovisual tamén é moi importante, porque vivimos un mundo comunicativo, onde a Imanxen, pois, tem un rante, un montón de lenguajes que se enredazcan, e, bueno, que tenemos que acturar con ella e ser competentes. Como empezamos? Temos unha aula croma, unha aula de visuales. Entón, ya tenemos a pared pinzada de arte, pois, para que vamos a andar con as telas? Pero nosotros empezamos de la manera máis sencilla, con unha tela verde, comprada en unha tienda de retales. Despois nos apretamos un programa de cooperativismo que nos daba 300 euros e con iso compramos o primer croma. En Amazon, con 200 e pico, tens la pantalla, os soportes e os focos. E faces unhas cromas espectaculares. Pero como agora forma parte das dinámicas do centro e é algo que se usa moito, pois, o que fizemos, pois, podes pintar unha outra croma para nos portugues. treiname unha tienda esta era unha tана de arte. coronavirus hai, o que é pollo preso, ? Esto no se hace tiempo. Aquí está Yolanda, la profesora especialista de audiovisuales. La profesora especialista de audiovisuales 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 Yolanda, La profesora especialista de audiovisuales 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 de los momentos instantáneos, pero sí, poco a poco. Vamos a cerrar. Pues nada, quería poneros esto del concurso escolar de la ONCE, que quedamos finalistas, somos el primero económico. Tengo que una escuela con I de la ONCE. Tengo que una escuela con I de la ONCE. Pues nada, después nos cuento. Tengo que una escuela con I de la ONCE. Tengo que una escuela con I de la ONCE. Tengo que una escuela con I de la ONCE. Tengo que una escuela con I de la ONCE. Tengo que una escuela con I de la ONCE. ¡Apostamos por vivir! Bueno, Cristina, la chica que os he enseñado, es que hacemos correspondencia escolar y con un cole de Codonia. Y resulta que en una de las cartas puso que quería ser programada. ¿Os imagináis cuando yo leía que? Yo dije, dios mío, una niña que en su ámbito no tenía nadie en la familia de ningún ámbito informativo tecnológico. Vamos, que tenga ese ideal que haya visto que hay nuevas perspectivas. Después hará lo que sea, pero por lo menos sabe que puede optar a lo que quiera. Y aparte que creo que lo tiene claro y que es muy bueno. Y ha venido el decano de la Universidad de Codonia este año al centro a ver cómo trabajábamos. Y estuve hablando con él y, bueno, pues que tiene una vocación, algo que era impensable en cualquier niño o niña de nuestro ámbito. Porque no tenía relación con las tecnologías o con la agencia de una manera tan constructiva. Bueno, yo ahora ya iré terminando. Y lo único, pues nada, que si queréis ver, pues eso, lo que hacemos en el centro, pues tenemos los dos. Tenemos Moncero Solidario, el Moncero Solidario de Cpibis Sebacera, que bueno, pues que es de nuestro proyecto general. Y después somos paisajes, somos vida. Y bueno, pues ahí nuestras atrocciones, con una página web y todo, pues esta es nuestra vida y esto es lo que hacemos. Vamos, creer en una escuela pública, de calidad, que sea equitativa realmente, inclusiva y que nos valga para la vida y que nos valga para ser felices todos los que estamos allí. Porque en definitiva, que es la vida, sino que es ilusión, es creatividad y es luchar por nuestros sueños. Tanto el alumnado como nosotros y conseguir, pues eso, caminar conjuntamente y no caminar solos. Bueno, nos presentamos también el año pasado a los proyectos de innovación educativa de la Consellería, a Plan Cosecta. Bueno, nos presentamos 6.000 euros. Una maravilla. El primer premio. Entonces voy a enseñar el vídeo que hicimos como presentación. Ya ves que me encanta los primeros recursos. Y que bueno, pues entonces, y transmite muy bien pues cómo trabajamos en el centro. Pero como siempre, lo hicimos rápido y por eso, ¿eh? Y nada. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.